Hola, mi nombre es María José Contreras, joven Agustino Recoleta y soy de Venezuela. Hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño testimonio sobre mí. Tenía 12 años cuando los Agustinos Recoletos llegaron a mi vida y en todo este proceso itinerante, inquieto y apasionante, María como madre, acompañante y discípula, ha marcado con fuerza mi corazón. La cualidad de la Virgen que más resuena en mi vida de fe ha sido la determinación y valentía para no dudar del plan de Dios, de su voluntad y apuesta. María dijo que sí y lo dejó todo en manos del Señor. Es así como podría definir mi recorrido. Un descansar, entendiendo que el miedo me conduce al vacío y el confiar me impulsa al Padre. Siempre me he sentido inspirada por la figura de María, en especial por su permanencia. María no sólo guardaba las cosas en su corazón, sino también fueron sus enseñanzas, su pasión y entrega generosa, lo que llevó fuerza a las primeras comunidades cristianas. Hace un tiempo me hicieron una propuesta que requería que yo dejara no sólo mi rutina diaria, sino mi casa, que es mi lugar seguro. Cuando pensaba en la respuesta a esta propuesta ligada a los Agustinos Recoletos, recordaba a la Virgen. Pensaba que la historia sería otra si ella hubiese dicho que no. Así que con su ejemplo me arriesgué y como ella, dije que sí. Han pasado siete años y estoy tan agradecida por la experiencia. He crecido, me he superado y sigo respondiendo como María. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué regalo poder ser Agustino Recoleto, impregnado de la protección de María, madre de la consolación, amiga de la comunidad y mujer de la humanidad?